Cristo, Jemí, el Señor está mostrando espíritu de muerte contigo, presta más atención, espíritu de muerte, estoy viendo espíritu de muerte sobre tu vida, bendito sea el nombre de Dios, Dios está mostrando espíritu de muerte contigo, amén, y estoy viendo problemas, cosas que tienen que ver, amén, con personas, así que Dios está revelando, amén, espíritu de muerte sobre tu vida, ya usted sabe de que Dios te está llamando al arrepentimiento y al convertimiento de su palabra, si no buscas de Dios tu día, están contados sobre la tierra. Quiero dar una profecía para este cantante de la música urbana, bendito sea el nombre del Señor, o de las canciones de reggae, llamado Yerick Emil Navarro, arias Yemí, amén, de la nación de Panamá. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Yemí, el Señor está mostrando espíritu de muerte contigo, presta más atención, espíritu de muerte, estoy viendo espíritu de muerte sobre tu vida, bendito sea el nombre de Dios, Dios está mostrando espíritu de muerte contigo, amén, y estoy viendo problemas, cosas que tienen que ver, amén, con personas, así que Dios está revelando, amén, espíritu de muerte sobre tu vida, ya usted sabe de que Dios te está llamando al arrepentimiento y al convertimiento de su palabra. Si no buscas de Dios tu día, están contados sobre la tierra, el Señor le está mostrando, y vive Yobán, cuya presencia estoy, el Señor le está mostrando que viene el trato de Dios para tu vida, y viviendo la palabra a la lucha, espíritu de muerte, el Señor le está mostrando espíritu de muerte contigo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, todavía hay esperanza, dice el Señor, Yemí, la tu vida, amén, de que qué, de que hay esperanza, dice la Biblia, para todo aquel que se encuentra entre los vivos, porque mejor el perro vivo que el león muerto, así que ese es como el perro vivo, amén, y no seas como el león, amén, que sabiendo que va a morir, muere así, amén, tú sabes de que el cielo existe, que el infierno existe, y Dios te está llamando, gloria al nombre del Señor Jesucristo, el Señor le está mostrando, amén, espíritu de muerte para contigo, no sé si has salido de la cárcel o estás en la cárcel, lo único que sé, que el Señor le está mostrando espíritu de muerte contigo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, no vi tu muerte, estoy hablando de espíritu de muerte, es un espíritu que puede llevarte a la muerte, amén, y Dios te está dando la solución, la solución es Jesucristo, así que busca a Dios desde ahora, arrepiéntete y conviértete de tu mal camino, ya lo que hiciste, mucha de tu música, está arrastrando mucha juventud a la perdición, mucha de tu música, aunque mencionen a Jesús, la Biblia dice que Dios, amén, no una de los yugos desiguales, no amén, o amas al lútero, no sabes que es la comunión, amén, amén, no ames las cosas de este mundo, porque el amor del Padre no está en él, que el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él, Dios te está llamando al arrepentimiento para que tú le sirvas, creer en Dios es una cosa, servir a Dios es otra, y hoy Dios te está llamando para que le sirvas, amén, estoy viendo espíritu de muerte, el Señor ha mostrado espíritu de muerte, de muerte sobre tu vida, así que te estamos llamando, te estamos aprecibiendo de parte de Dios, no digas después que Dios no te habló, apúntelo, hoy es profecía, la estamos dando, sábado 27 del 1 de enero del 2024, repito, profecía, la estamos dando, la fecha en que estamos subiendo este video, la fecha en que estamos editando, diciendo, Dios va me dijo, Dios va me habló, Dios va me reveló, y vive Dios va en cuya presencia estoy, usando el nombre de Dios, el Señor está mostrando que viene el trato de Dios para la vida de este hombre llamado Chemil, gloria al nombre de Jesús, artista de la música urbana, gloria al nombre de Jesús, hay un propósito de Dios contigo, bendito sea el nombre de Jesús, estos son adoradores apartados, bendito sea el nombre de Jesús, Jesús te está llamando, la Biblia dice que el Señor está diciendo, te haré entender, Chemil, escucha esto, Chemil Navarro, Dios está diciendo, te haré entender y te enseñaré, por el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos, no basta con creer, sino con servir, no basta con ir a un culto, se basta con servir, y Dios te está llamando al arrepentimiento pleno de su palabra, gloria al nombre del Señor Jesucristo, no sé si estás en la calle o estás en la casa, no sé nada de eso, yo no voy a ir soltando lo que el Señor está poniendo, donde quiera que te encuentres, si tú no buscas de Dios, tus días están contados en la tierra, la gloria sea en el nombre del Señor Jesucristo, Dios te está dando esperanza y la esperanza se llama Jesús, amén, estas cosas están pasando por causa del pecado, porque Dios te está hablando hace rato, te está llamando hace rato a su servicio, y estás ignorando la voz de Dios, has rechazado la voz de Dios, sí, respeta la cosa de Dios, pero no basta, Dios quiere que tú le sirvas y punto, Dios quiere que tú vienes que lo adores en espíritu y en verdad, la Biblia dice que Dios busca tales adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, y te ha estado hablando y te ha estado ignorando, así que la Biblia habla, bendito sea el nombre que Dios no quiere la muerte, el impío y el pecador, sino el arrepentimiento, y Dios te está llamando hoy para servir a su Dios Jesús, amén, y esta es la salida que el Señor te está dando a ti, y en 1.1.3.16, de tal manera, amo Dios al mundo, que ha enviado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga la vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, porque el que no cree en el Hijo de Dios, ya es condenado juntamente con este mundo, y el mundo, escucha esto, el mundo y su deseo, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, y quiere permanecer bien en Dios, comienza a hacer su voluntad, comienza a buscarlo, la Biblia dice, buscar a Dios, mientras pueda ser hallado, y llámalo, mientras está acercado, ahora que estás con vida, aprovecha ahora, el Señor te está hablando, mira que no hay excusa, muchas de las profecías que hemos hablado se han cumplido, Dios te está llamando, y tú has rechazado la voz de Dios, te está llamando a su servicio, para que le sirva totalmente a su voluntad, así que, para que tengas conocimiento, amén, el diablo está preparando tantas trampas en la calle, para tu vida, así que prepárate, métete con Dios, busca de Dios, aprovecha el tiempo, la Biblia dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, bendito sea el nombre del Señor, mejor, no hay salida para tus problemas que Jesucristo, amén, así que, ora, acércate a Dios, acercado a mí, yo me acercaré, a vosotros, dice el Señor, y estoy en el mismo lugar donde me dejaste, la gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, hay muchas promesas que ha hecho el Señor, de la cual no has cumplido, de parte de Dios, gloria al nombre de Jesús, la causa, el pecado, amén, muchas de tu música están rastrando, y hoy estamos dando la profecía, la profecía la estamos dando hoy, sábado 27 del 1 del 2024, hablamos lo de Japanese, y exactamente se cumplió, lo hablamos un año antes, diciendo, veo esto, amén, viene el trato de Dios, y esto, y esto, sobre la vida de Japan, y dijeron, loco, que no creían, que esto exactamente, boom, se cumplió exactamente, después de un año, y Dios te está hablando, la Biblia dice, no sucederá nada, si no le revelará sucederá, porque escriben el espíritu de muerte sobre tu vida, ya Dios reveló la muerte de Japan, amén, y Dios le está dando oportunidad de salvación, y te está dando oportunidad de salvación a ti, busca de Dios, arrepiéntete y conviértete de tu mal camino, no tienes excusa, que Dios nunca te abrí, que no usó a nadie, y Dios te está llamando al arrepentimiento y conviértete, la Biblia dice, en el libro de Lucas, arrepentíos todos, si no todos, pereceréis, o sea, arrepiéntanse todos, si no todos, se irán al infierno, eso es lo que están dando a entender todo el mundo, así que, la paga del pecado es muerto, a la dádiva de Dios, el vida eterna, en Cristo Jesús, Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de tu vida, y te conceda el arrepentimiento, y te alumbra los ojos del entendimiento, y te conceda el arrepentimiento y la salvación, amén, de que puedas buscar al Señor y aceptarlo y ser vile de todo corazón, así que, te bendigo en el nombre de Dios, y Dios tenga misericordia de ti, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, porque misericordia quiero más, no sacrificios, sin más, a todos los que estamos conectados, los hermanos, las hermanas, que siguen, al Señor es suscrito a través de esta plataforma, de nuestro canal de YouTube, gente que ha creído de que Dios habla, bendito sea el nombre del Señor, que ha revisado nuestra profecía, que son testigos de las cosas que han hecho, que el Señor ha hecho, por su gracia y su misericordia, la Biblia dice, aleluya, de que, amén, los ojos de Jehová contemplan la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen, corazón recto con él, respalda, bendito su poder a favor, se mueve a favor de los que tienen, porque para tú decir una cosa que Jehová me dijo a las fechas, amén, los videos marcan fechas de su vida, y ahí sale cuando tú lo subiste, y después que se cumple, la gloria es en nombre del Señor Jesucristo, y hoy estamos dando la profecía, sábado 27 del 1 del 2024, 12 a.m. de la mañana, exactamente, que el Señor nos está guiando a subir los videos, amén, oramos por la vida de este hombre, gloria a Dios, en nombre del Señor, suscríbase a nuestro canal, amén, de YouTube, arroba, profeta Gustavo Rodríguez, amén, bendito sea en nombre del Señor Jesucristo, los saludamos desde Panamá, la gloria es en nombre del Señor, Dios te bendiga, la paz de Dios reine en tu corazón, y tu amada familia, allá en la distancia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Shalom Urafá, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros, bendiciones. Chau, paz a vosotros, bendiciones. Chau, paz a vosotros, bendiciones.